muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en una nueva noticia atentos todos porque una cadena suiza recoge la trilogía de un charter remasterizado para playstation 4 ha sido la cadena cd quien ha recogido en su catálogo pues un charter de remastered trilogy para playstation 4 el cual obviamente pues sería una remasterización de los tres juegos de náutido que lanzados para playstation 3 y atentos porque llegaría el 30 del próximo mes de septiembre obviamente no hay ningún dato oficial al respecto por parte de sony aunque la compañía nunca ha negado los planes de recuperar estos juegos y la verdad es que la avalancha de remasterizaciones que estamos viendo en esta generación pues bueno realmente no sería una gran sorpresa con el e3 a la vuelta de la esquina pues bueno es bastante probable que sony esté preparando el anuncio y y que esta tienda pues se haya adelantado a proponer a ese posible bombazo por decir de alguna forma no ha ido muy encima el retraso de un chat del año que viene pues en un chat pues todo parecería indicar que pues bueno sería bastante lógico así que gracias a todos por estar ahí like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao